¿Qué es la caña de Surfish Triple Head 420? Todos aptos para multifilamento Es una caña que tranquilamente podemos usarla con un reel tanto frontal como rotativo En cuanto al mango, podrán ver que es un portarril de grafito a rosca Y tiene un mango de goma eva, imitación corcho Y tiene una particularidad del tema de las punteras Que viene con tres punteras diferentes que tienen diferentes acciones La roja es la más rígida, la verde es la más intermedia Y la naranja es la más flexible Esto nos va a permitir poder generarle diferentes acciones A la hora de clavar con la caña Triple Head de Surfish Bueno amigos, espero que ya les haya gustado la nueva caña de grafito de Surfish Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video